Buenas tardes, ¿cómo anduvo el remate de hoy? Bueno, mirá, con un remate muy importante, 1.470 cabezas que se embretaron, había muy buena hacienda, el novillito, la verdad que se lució bastante hoy día, dentro de los 33 hasta 33.20, 33.30, algunos lotes, te diría que se manejó de los 32.50 para arriba, la vaquillona un poquito más tranquila, pero dentro de los 31.50, 32, la vaquillona pesada 30.50, 31, 31.50, la vaca muy bien, la vaca se defendió dentro de la mejor en los 21.22 y la vaca un poquito más floja, 18, 18.50, 19 pesos, yo te diría que fue un muy buen remate, la invernada, el ternero que había muy bueno, dentro de los 35, 34, 35 pesos, el más liviano, y después el ternero un poquito más pesado, 32, 33, algo de novillito dentro de los 30 pesos, la vaquillona también, te diría que fue un remate bastante bueno. Buena oportunidad para comprar invernada, ¿no? Y yo creo que sí, dentro de los valores como se está vendiendo el gordo, hoy es un momento todavía muy oportuno, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ustedes.